¿Cómo están? Que estés bien el mundo. Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Esta es de una aventura héroes de O. Vamos a jugar este juego chicos, ya. Está en Android, pesa muy poquitito y está al español. Se trata de que Finn tiene que salvar a cuatro princesas que han sido arrastradas. Y obviamente salvar a la tierra de O. Sí, fin. Es el comienzo de otra aventura. Es hora de salvar la tierra de O. Una vez más. ¿En serio? Excelente. ¿Por qué? No prestaste atención a la intro. Cuatro princesas han sido arrastradas. Tú deberás salvarlas. Vamos a hablar con la princesa grumosa que está al oeste de aquí. Oh, pauloso. Vamos, Jake. Ok. La verdad que este juego me recuerda mucho a los primeros de Legend of Zelda, bien. Ay, Dios mío. La princesa ha sido arrastrada. Me estoy volviendo loca. Pero al menos no arrastraron estos grumos. No, señor. Ellas estaban todas... No, no, no. No arrasten. Pero después noté que tenía tres llamadas perdidas de Melissa y... Estaban teniendo una crisis total de drama. De todos modos debes venir al oeste calabozo del dulce reino y salvarlas. Pero primero debes venir a hablar con mentita. Y está acá abajo, de hecho. Hoy día vamos a hacer un video de por lo menos 15 minutos, chicos, ya. Y después vamos a ir haciendo videos más largos. Para... Obviamente hacer una serie más... Para que... Vaya avanzando la serie, ya. Mira, fin. Este es el mayodomo mentita. Siempre tiene un equipo más radical. Supongo que este mayodomo de la princesa nos puede conseguir cualquier cosa. Quizás debería hablar con él. Ay. Ey, no porque... Ey, no quiero que se presten de mí, señor. Entiendo que está intentándose al modo del mundo y todo eso. Pero... Esto no es... Beneficio. O no sé, no diría lo que decir. Bueno, vamos para acá. Me voy a agarrar este... Cofre que está por acá. ¿Cómo van a que llegue ahí? Vamos. Este juego está en Android, chicos. Está gratis. Está en la Play Store, así que lo pueden jugar. Lo pueden descargar. También se lo dejaré en la descripción de este video para que vayan directo a la Play Store. Para que ustedes lo puedan, obviamente, descargar este juego. Y poderlo jugar en sus celulares, o tablets, o lo que sea. Bueno, tesoro hacia el norte. Oh, Vimo. ¿Qué pasa, amiguito? Vimo, ¿puedes darnos una mano? Vimo, espero a la princesa que esté bien. Todos estamos contigo, fin. Vimo te ayudará y te curará. Como un médico... Como un médico, bueno. Digamos así. Necesito que te cure, tu vida está llena. Pero gracias por venir a saludar a tu amigo Vimo. No sé, como que el idioma en español no está muy... No está muy entendible en realidad. Así que voy a intentar hablar lo más entendible posible para que ustedes puedan entender. Bueno, ya. Como que me hice bola ya. Bueno. Opa. Parece que en la entrada eres de calabazo. No puedo esperar, Jake. Gran cosa. Para mí está solo un agujero en la tierra. Estaremos venciendo monstruos, encontrando tesoros y rescatando a la princesa. ¿No es genial? Ah, amigo. Se ve muy fácil. Estoy seguro que puedes manejarlo solo. Estaré relajándome en tu mochila. No se te cobran a David la tapa porque a veces necesito echarme un pedo. ¿Qué? Jake. Ay, amigo. Lo que sea más divertido para mí. Que te diviertas perdiendote toda la diversión. Aunque yo veo que va atrás mío, pero bueno. Bueno, ya estamos en el calabazo. Bueno, quiero que vueles un tesoro al este, Jake. O sea, a Finn. Todavía no puedo hacerme esta odiosa roca, así que iré hacia el norte. Chicos, tienen que venderse bien los puntos cardinales. A mí también me cuesta prendérmelo un poco todavía, de hecho. Un dulce zombie está guardando este copre. Ah. Si presiona acción, probará el acero de mi espada. O sea, ya estamos en la escultura. Es igual a los primeros del año de hacerlo. Una llave. Tengo dos opciones, porque puedo abrir esta puerta, pero solamente una. Porque supongo que puedo seguir avanzando, ¿cierto? Si puedo seguir avanzando. Pero primero vamos a abrir... Respondió el... El zombie. Bueno, vamos por este lado, eh. Uy, estos se ven un poquito más poderosos. Bueno, ni tanto, eh. La puerta de arriba está cerrada, esto está abierto, y esto nos lleva a algún lado, no. Vamos por acá. Mira, Jake, hay un dulce zombie atrapado detrás de las rocas marrones. ¡Qué perdedor! Pero también hay un cofre detrás de él, y no podemos alcanzarlo. Entonces imagino que nosotros somos los perdedores. Vuelve de aquí cuando tengas algo para destruir esas rocas. Ok, pero... Como llegamos acá... Igual vamos a inspeccionar un poquito más el lugar. Ok, no hay mucho que ver tampoco. Un poco. Vamos a pelear. Bueno, ahora... Por ahora igual es fácil, pero... Me tinca que... Que más adelante estos sabones más... Más difícil, creo yo. Otro es diabetes. Hay un cofre del otro lado. Así que yo supongo... Supongo que ahora tengo que volverme todo. Cuidado. Que mejor ignorarlo porque... Como que... Igual no es tan necesario... Bueno. De cierta manera. Lo bueno es que por lo menos son lentos. Por ahora. Ay, aquí puedo abrir el otro lado. Buenísimo. Bueno. A pelear. Uy. Ay. Ay. Casi me... Me rodea. Vamos a seguir avanzando, chicos. Bien. A ver. A ver. Espérenme, chicos. Que me quiero acomodar bien. Porque no quiero tomar el micrófono. Así que... Para que se me escuche mi voz. Alcancé a salir. Guau. Cuantos botones. ¿Qué haremos con todos estos botones? Los aplastaremos. Ok. Alcancé llegar. Ok. Bien. Tenemos cofre. Rombo, tesoro. Una gema grandota. Puedo utilizarla para comprar cosas... Aventurescas para... Aventurarnos. Como que valga la redundancia, eh. Bueno. Ay. Tonto. Tonto. Ah, mira. Ok. Respawnean. Como que ahora me empezaron a seguir. Un mapa, ¿cierto? Un mapa, ¿cierto? Un mapa, ¿cierto? Muestra el diagrama con todos los carabazos del sitio. Pan, comida. Esto se llama pan, comida. Me tengo que devolver, ¿cierto? Sí. Saben que me gustó bastante el juego. Está muy bonito, muy bonito. Lo que sí tengo que aprender un poquito más... Es... No quiero perder. Es... Es... En cierta manera... Donde tengo que comprar las cosas y todo... Todo... Todo eso. Lo cual todavía no... No me han dicho cómo hacerlo. Y tengo que cuidarme un poquito más... De los enemigos. Y yo creo que después más adelante igual se puedan comprar más cosas para tener más vida y todo eso. Lo que no sé de esto es que si tiene algún... Alguna parte donde se pueda... Tener un save. Ya... Me hago picar, o sea... Un botón de guardado o cosas así. O si el juego prácticamente guarda el progreso solo. Que eso es lo que no sé. Y aquí me pido porque no sé para dónde tengo que ir. Supongo que me tengo que volver. Disculpen chiquillos por... Por estas cosas. Y como estoy grabando en celular. Espérate. Lo que no entiendo... Ah, no. Porque tengo que pasar por el otro lado. Por acá. Creo. Ah, claro, claro. Entiendo, entiendo. Entiendo. Está vivo acá. Así que... Vamos... A hablar... Ah, no, pero no es necesario porque si... Este me cura nomás. Después vamos a hablar con él. Porque... La llave... Aquí igual se abrió la puerta. Ya, pero el... Ah, ahora me tengo que devolver todo Ok Comprendo Disculpen chiquillo Vimos poder recuperar tus puntos de vida Pero necesita gemas No necesitas que te cubre Tu vida está llena, pero gracias por venir A saludar a Vimo Ok, o sea, las gemas son Más que nada para encontrarme con Vimo y me pueda Recuperar, lo cual igual En cierta parte Si no puedes encontrar un enemigo y está Vimo Está bastante bueno eso Porque así te facilita Bastante En recuperar Que ese uno igual Necesita estar al 100% Una pala Ah no, un martillo Ok Esta roca tiene... Ya ¿Cómo puedo poner el martillo entonces? Ah no, ya Se pone automático Buena, buena Había una parte donde no había ido Pero... Ah ya Se pone automático esto Vamos Para despejar todo el área Y esperate Hay una parte donde yo no fui Pero después voy a ir Para ese lado También me tengo que devolver Porque hay zonas donde no he ido Y necesito ir a verlas Y necesito ir a verlas Vamos a derrotar a estos enemigos Está bueno ¿Estás bueno el juego? Me ha entretenido bastante Porque no parece muy... Muy... Muy difícil la cosa Ok Una cara aparece en esta puerta Otra... En la cara de... Debe haber... Espectacular Mmm... Ábrete el sistema No me abro con cualquiera Pero te dejaré pasar Si... Me traes comida Mmm... No tengo nada comestible Nada Estoy hambriento Encuéntrame algo Para comer O nunca te abriré Nunca Eh... Si señor La... Eh... Puerta cara Ok Chicos A ver Como primer Capítulo Lo voy a dejar hasta aquí ya Me ha gustado muchísimo El juego Está bastante entretenido Está muy bueno Eh... Así que Si te gustó este video Dale a me gusta Si no te gustó No hagas nada Suscríbanse a mi canal A la que te guste Este video de video Si no Que sin el canal Chicos Muchas gracias Buenas noches